Muchas gracias Presidente, bueno para hacer algunas consideraciones que me parece de la mayor importancia de cara a lo que en unos momentos más habremos de votar, una de las precisiones que creo que son de las más interesantes es que una ley de seguridad nacional que habríamos de votar no es una ley de nueva creación, es una ley ya existente, lo que estaremos nosotros en este momento votando por decisión de cada uno de los señores legisladores prácticamente tendrá relación con un poco más de 20 artículos de lo que la actual ley contempla, no estamos en una situación en la que haya la posibilidad de votar una cuestión de naturaleza general que en un momento dado pudiera implicar un retroceso para el desarrollo armónico y la estabilidad del país. Nosotros queremos realmente que a través de esta norma se pueda tener un instrumento, una herramienta que se permita en un momento dado que se regulen actividades que en este momento se están realizando y que muchas de ellas no tienen un marco de cobertura legal, pero es cierto, es cierto y tienen razón muchos de los compañeros y compañeras que me han antecedido en la palabra, en sus preocupaciones, compartimos nosotros estas preocupaciones y precisamente esa es la razón fundamental por la cual el Partido Revolucionario Institucional habrá de votar a favor, pero como ya lo dijo nuestra compañera Claudia Ruiz Macíe, nos estaremos reservando todos y cada uno de los artículos, nos estaremos reservando todos y cada uno de los artículos del contenido de este proyecto y también estaremos reservando los artículos transitorios de él mismo, en virtud de que también sobre ese tema tendremos observaciones. Bueno, dicho lo anterior sí es importante referir lo siguiente, nosotros asumimos con un gran respeto las voces de todas las organizaciones civiles, las voces de todos los tratadistas, de todas aquellas personas que vinieron con una actitud muy positiva a hacer planteamientos sobre el proyecto de la ley de seguridad nacional y por supuesto que todos ellos desde la perspectiva de cada uno, desde su conocimiento, nos han brindado a nosotros una serie de conocimientos que son de gran utilidad para normar nuestro criterio, no hemos tomado una decisión definitiva, apenas inicia el debate y por tanto me parece que lo más importante de la perspectiva de todos los partidos políticos es, vamos analizando, habremos de escuchar opiniones a favor y en contra y estaremos votando, pero no podemos asumir ni podemos admitir ex ante algo que todavía no ocurre, ni podemos ni debemos nosotros pensar en descargar responsabilidades de ninguna naturaleza a ningún diputado de ningún partido político de algo que apenas está en el camino de los comentarios. A los diputados integrantes de esta comisión, a los compañeros diputados que también no siendo integrantes de esta comisión, les estamos entregando un documento que precisamente hace un análisis de los alcances de la reforma al artículo primero constitucional que como todos ustedes saben el 11 del mes de junio cobró vigencia y que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión plenaria celebrada el 12 de julio, allí se determinó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptar, adoptar de manera obligatoria por parte de todos los tribunales del país el marco constitucional y el marco metaconstitucional contemplado precisamente en los tratados internacionales. Esto fue así por la voluntad de todos los legisladores, todos nosotros decidimos adoptar para nuestro país una forma que permitiera garantizar de manera más intensa los derechos humanos de todos los mexicanos, de tal suerte que entonces esta nueva realidad, esta nueva realidad jurídica, jurídico constitucional y pudiéramos plantearlo metaconstitucional, también a nosotros los legisladores nos exige que en reformas que puedan impactar en el ámbito del derecho penal y en el ámbito de los derechos humanos, que hagamos una revisión acuciosa de los tratados internacionales. Les comparto a ustedes que internamente dentro de nuestro partido, el revolucionario institucional, me han delegado la responsabilidad de hacer la revisión precisamente de todos los tratados internacionales a la luz de la pretendida reforma, de una reforma que se plantea como ley de seguridad nacional. Quisiera solamente, si me lo permiten, plantear a ustedes algunos de los temas que tienen que ver precisamente pues con la organización de los estados americanos y que rápidamente pudiera plantearles a ustedes, el artículo 11 establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida, en la de su familia, en la de su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Esto ha desarrollado incluso jurisprudencia de la Corte, de la Corte que en este caso pues aplica precisamente determinaciones de interpretación. Entonces, estimados diputadas y diputados, tengan ustedes la seguridad que nosotros estamos encaminados como grupo parlamentario a hacer un trabajo serio, a realizar un trabajo responsable, a realizar un trabajo objetivo al cual estamos obligados por disposición del artículo primero constitucional. Esto significa que no solamente en las decisiones que emitan los tribunales del país cuando tengan que analizar el caso de una persona, tendrán que sujetarse a las disposiciones constitucionales y las que se contemplan en los tratados, sino que nosotros también en la tarea legislativa debemos ceñirnos precisamente a cuidar en cualquier reforma que se realice, no violentar disposiciones que nuestro país se ha comprometido en el contexto internacional. Entonces, dicho lo anterior, solamente quisiera compartir y si me lo permiten, que todas las normas tienen por supuesto objetivos y todas las leyes tienen un espíritu. Yo creo que no podemos poner ante la destrucción de una ley posible, creo que podríamos plantearnos un camino que nos permitiera no estar diciéndole a todo no, sino permitir que es posible en una ley de seguridad nacional bajo un marco, repetimos, de respeto a las normas constitucionales. Me parece que bajo este contexto y a vida cuenta que se trata de una disposición muy importante para el país, creo que retomo de nueva cuenta el planteamiento que hace nuestro compañero Luis Carlos Campos, me parece que incluso lo más sensato es que trabajemos en conferencia con los señores senadores sobre una norma de este calado para que realmente le podamos brindar al país un nuevo instrumento, una nueva herramienta que brinde certeza jurídica a todos los mexicanos y que permita en un momento dado retornar al estado de tranquilidad y de paz que veníamos gozando. Gracias. 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 Gracias.